¿Cuál es la estructura en la cual la persona no tiene una nacionalidad debido a un problema como por ejemplo el de Birmania en el cual son una minoría y por motivos históricos nunca se les ha reconocido la ciudadanía. El pueblo apatria por excelencia hoy yo diría que por ejemplo que son los rohingyas los rohingyas en Bangladesh porque ellos estaban viviendo en Birmania y allí no eran considerados ciudadanos de Birmania y una vez huyeron a Bangladesh allí tampoco están están teniendo acceso al asilo etcétera. Una persona desplazada es aquella que se ha visto obligada a abandonar su hogar debido a la violencia esto incluye a las personas refugiadas que han tenido que cruzar una frontera internacional pero no a muchas otras personas que se han quedado por ejemplo dentro de Siria o dentro de Afganistán sin posibilidad de salir del país. En inglés se usa mucho la crónica IDP que es Internally Displaced Person que se refiere en concreto a las personas desplazadas dentro de su país y son personas que normalmente están más desprotegidas. ¿Por qué? Porque están por ejemplo dentro de un país en guerra y entonces las agencias de ayuda humanitaria por ejemplo no tienen acceso a esas personas porque tienen más difícil el acceso al asilo y porque por ejemplo los periodistas nos cuesta más hablar sobre esas personas porque el acceso a ellas también es más difícil. Yo a menudo las llamo a los desplazados los llamo los refugiados olvidados por ese motivo. El primer problema que tienen todas esas personas cuando sean de su país es la falta de horizonte. Normalmente acaban en un campo de refugiados que colinda con el país en conflicto y les falta un horizonte es decir les cuesta proyectar un futuro que el ser humano se define por eso porque puede proyectar un futuro. Cuando te quitan eso te quitan una parte de tu humanidad.